Hay dificultades muy serias, inclusive con el Partido Liberal, para la aprobación del impuesto a las pensiones. Pero eso, ahí pasó algo que no entendí, doctor Fernando, con el Partido Liberal. Porque empezaron diciendo una cosa y veo que terminaron haciendo otra muy diferente. En medio del debate decían, o por lo menos muy temprano, que eso había que revisarlo y vaya sorpresa. Lo que vemos es que hubo votación positiva. Entonces, no sé si es que se trata de uno u otro liberal que no le camina al asunto, que no creo que sea así. O si de pronto era un parecer para empezar el debate y luego cambiaron de opinión, porque la política es dinámica. Terminaron votándolo positivamente. Las pensiones de jubilación con gravamen. Ese es un dinero que la gente se ganó y la gente para ganárselo tuvo que pagar impuestos. Los IVA, la retención en la fuente, los impuestos de renta, todo eso lo pagaron los que acumularon el dinero a lo largo de los años. Y cuando lo acumulan le dicen, ahora venga para acá papá, le voy a cobrar impuesto sobre su pensión de jubilación. Es lo mismo que el impuesto al patrimonio. Usted produzca, trabaje, tenga una renta, yo le cobro por la renta que tiene y después le cobro por el patrimonio que ha reunido. Le cobra dos veces, a veces tres y a veces cuatro veces el impuesto al patrimonio. Abiertamente inconstitucional, doctor Fernando, el asunto de pretender mover el tema de pensión de los ciudadanos, como lo busca el presidente Petro y su gobierno, con la reforma pensional, que ese es otro de los puntos que preocupa y que no sé si el país lo ha entendido lo suficientemente. Pretender tomar una parte, una porción, aunque fuera un peso de la pensión de vejez, pues es atentar contra el derecho que tiene un ciudadano de recibir una prestación económica que no es un regalo del Estado ni del fondo privado, sino que es el resultado de todos los años de trabajo, de su ahorro, de su esfuerzo, a través de las famosas cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en salud. Pero que termina entonces ahora en el bolsillo de alguien que probablemente no tuvo oportunidad de crear un sistema de pensión, de ahorrarlo, o de una persona que simplemente nunca quiso ahorrarlo porque no le parecía. Muy complejo este tema de querer redistribuir la tierra, redistribuir la riqueza, y ojo porque viene otra, redistribuir las comunicaciones. Otro proyecto que tiene el Pacto Histórico en las manos para redistribuir la forma como está otorgado el espacio electromagnético, el espectro, en cuanto a las emisoras de radio en el país. Vaya nos lleva. Ave María, ave María, eso se veía venir. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.